Todos conocemos súper bien la historia de Moisés, la historia de José... Son historias bíblicas que nos hablan de la presencia de hebreos en el Antiguo Egipto. Pero cabe preguntarse, según la arqueología, ¿podríamos corroborar que efectivamente hubo hebreos en el Egipto faraónico? ¿Y de ser así, podríamos hablar de que fueran esclavos? Vamos a ver eso y mucho más en este vídeo, así que quédate. Yo soy Laura Huertas, arqueóloga y egiptóloga. ¡Vamos a comenzar! Pero antes que nada, déjame explicarte una cosita. La diferencia entre judío o hebreo y semita, porque no es lo mismo. Un judío o hebreo es una persona que tiene una lengua que es el hebreo y probablemente tiene una religión que es el judaísmo. Los semitas son una serie de pueblos que tienen en común diferentes lenguas que forman parte de la misma familia lingüística. Es decir, hay diferentes pueblos que son semitas. Por ejemplo, los acadios tienen la lengua acadia, que es semita. Los árabes tienen la lengua que es el árabe y que también es semita. O los hebreos, que tienen la lengua hebreo que también es semita. Con esto podríamos decir que un judío es semita, pero no todos los semitas son judíos. Entonces, ¿cuándo podríamos hablar de la presencia de semitas en el Antiguo Egipto? Ya no hablamos solamente de hebreo, sino en general, por lo menos, de semitas para luego ir también ahondando y concretando un poco más. Y se puede confirmar la presencia de asentamientos semitas en el Antiguo Egipto a partir de la Dinastía XIII a finales del Reino Medio. Te voy a dejar ahí abajo las fechas numéricas para que tengas referencias. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y por qué lo sabemos? Sabemos el cómo vendría a ser por una serie de asentamientos de inmigrantes que vienen desde Siria a Palestina y se asienta en el norte de Egipto, en el Bajo Egipto. ¿Dónde? Concretamente en un asentamiento que es Tel el Daba, este es el nombre actual, y su nombre antiguo vendría a ser Ávaris. ¿Y por qué lo sabemos? Pues gracias a la arqueología. Vieta, que es el arqueólogo que se ha encargado de estudiar todo esto, ha encontrado una serie de restos muy interesantes. Entre ellos, el hecho de que las personas que vivían en Tel el Daba, pues tenían unas formas de enterramientos propias de las personas de Siria a Palestina. Entre ellos también el lugar de enterramiento, porque se enterraban dentro de la ciudad, cosa que un egipcio antiguo nunca hacía. Los antiguos egipcios solían enterrarse en la necrópolis alejada de la ciudad, en la orilla occidental del Nilo. Pero no, aquí en Tel el Daba los enterramientos están dentro de la ciudad. Además, la disposición de las casas son propias de Siria a Palestina. Y mucho más allá en la cultura material, es decir, en la cerámica, en las armas y otra serie de elementos materiales propios de Siria a Palestina. Pero al mismo tiempo, en los enterramientos y también en la cultura material, se puede ver una influencia egipcia. Por lo que podríamos decir que las personas que se asentaron aquí, estos semitas que se asentaron en Tel el Daba, fueron muy influenciados por la cultura egipcia. Fueron egiptizados, que se dicen. Se mezclaron las dos culturas. Y esto es normal en la antigüedad. La gente no solía ser tan nacionalista como hoy en día. Algunas otras evidencias muy importantes que encontramos de la presencia de semitas en Egipto en esta época, a finales del Reino Medio, proceden de las propias estatuillas. Por ejemplo, una estatua bastante grande, o sea, el típico tamaño de estatua egipcia, pero vestido y con el típico peinado típico de una persona de Siria a Palestina. Lo que significa que esta persona semita, probablemente, pues tendría un rango social bastante alto como para poder hacerse una estatua tan grande. O también otro caso como una figurilla encontrada en Beni Hassan de una mujer con su hijo propio de Siria a Palestina. Es tan importante la estratigrafía arqueológica, tan importante esos estratos, porque Vietac pudo distinguir que hay una diferencia clara entre un estrato y otro. Encontró una fosa común que determina un antes y un después de la historia de Teleldaba. Porque después de toda esta serie de muertos que se enterraron en una fosa común, podemos encontrar una diferenciación mayor entre las clases más pobres y las clases más ricas en Teleldaba. Es como si se empobreciera la población y los ricos se hicieran más ricos. Aparece una élite. Antes no había tanta desigualdad social en Teleldaba. Y esto es muy importante, porque a partir de aquí, estos inmigrantes de carácter semita van a ir consiguiendo más y más poder. Tenéis que pensar que en el antiguo Egipto inmigrante no significa que tuviera que tener una posición social baja. Hubo inmigrantes que llegaron incluso a ser oficiales del faraón. En este caso, podemos encontrar que los semitas de Teleldaba consiguieron asentarse en su propio trono y convertirse en gobernantes del norte de Egipto. En este momento, ya hablamos de que Egipto está en el segundo periodo intermedio. Los gobernantes políticos egipcios per se están relegados al sur de Egipto y gobiernan desde Tebas. Y en el norte gobiernan los semitas, concretamente los Ixos. Este es el nombre con el que se le conoce a estos gobernantes extranjeros semitas situados en el norte de Egipto. Ixo procede de una palabra egipcia que es Hekao Hasut, que significa literalmente los gobernantes de las tierras extranjeras o gobernantes de las montañas, refiriéndose a la montaña desértica del oriente de Egipto. Pero también se los conocía como los Amu, que es el nombre general que se le daba simplemente a la gente de extranjero, a los inmigrantes. Sabemos que estos Ixos eran politeístas, es decir, que la religión que tenían era de muchos dioses. Entre ellos, su dios principal era el dios Baal, que ellos relacionaron con el dios Set egipcio. Es por eso que había centros de cultos al dios Set aquí en el norte de Egipto, en Tereldaba, Avaris. Pero claro, hemos hablado de semitas y tú me estarás preguntando, ¿y los hebreos qué? ¿Los hebreos son semitas? También. Bien, pero ¿hay alguna evidencia clara de que hubiera un pueblo monoteísta en Egipto y de origen semita como para que pudiéramos decir que son hebreos judíos? La respuesta es que no podemos responder a esta pregunta tan claramente como la pregunta anterior, pero podríamos suponer que sí. Veréis, los faraones egipcios solen hacer incursiones militares a oriente desde el Reino Antiguo. Sabemos desde el Reino Medio, por los propios textos egipcios, que los faraones, cuando iban al oriente, traían prisioneros de guerra con ellos que tendrían diferentes destinos. Muchos de ellos eran destinados a ser sirvientes o eran destinados a trabajar en trabajos forzosos, como puede ser en canteras o también en trabajos militares. Por lo tanto, entre todos los que traerían del oriente próximo, podríamos considerar que cabe la posibilidad que traerían prisioneros de guerra judíos. ¿Por qué no? El problema es que en la antigüedad ellos no distinguían a las personas según la religión que tuvieran, lo distinguían más bien según las características fenotípicas y el origen cultural. Con esto me refiero a que cuando ellos representaban a las personas de Siria-Palestina, los representaban a todos igual con una misma característica de barba, de vestimenta y demás. Cuando representaban a las personas procedentes del sur de Egipto, de Nubia, de lo que es la actual Sudán, pues lo representaban con un color de piel más oscuro y con una vestimenta también muy propia. Pero no se fijaban en si adoraban a un dios o a otro, eso les daba más bien igual porque eran sociedades politeístas y todo encajaba, todo entraba. No se excluía ninguna religión y ningún dios, todo estaba bien. Entonces podemos decir que los faraones egipcios trajeron prisioneros de guerra de Oriente Próximo, entre los cuales podría haber judíos. Pero la pregunta es, ¿había esclavos en el Antiguo Egipto? Como para nosotros resolver esa duda de si estos judíos, supuestos judíos que estarían en Egipto, pudieran haber trabajado como esclavos. La respuesta es que sí había esclavos en el Antiguo Egipto, no como nos lo han contado en Hollywood. ¿Las pirámides fueron construidas por trabajadores obreros? ¿Las tumbas del Valle de los Reyes también fueron construidas por trabajadores obreros, digamos, profesionales? Por eso os recomiendo muchísimo aprender sobre Derel Medina. Podéis hacer mi curso online, la vida cotidiana a través de los tesoros de Derel Medina, en mi página web que además ahora está en oferta, o que leáis el libro Village in Ancient Egypt. Entonces, con esto podéis aprender mucho de los obreros en el Antiguo Egipto. Pero sí, había esclavos y podemos hablar de diferentes términos. Por ejemplo, el sirviente hogareño, el que tiene una familia pudiente para hacerle las tareas de la casa y también ayudarle con los cultivos, si es que lo tiene, vendría a ser bak, que se traduce como sirviente. Pero también hay algunos otros términos. Por ejemplo, aquellos sirvientes o esclavos utilizados para trabajos forzosos vendrían a ser denominados desde el Reino Medio en Adelante, incluso en el Reino Nuevo en Egipto, Sekeru Ang. Estos prisioneros que eran destinados a trabajos forzosos podrían trabajar como militares, obligados a servir militarmente al país, o también trabajando en los cultivos o en canteras. Luego hay otros términos como puede ser los Gesebu, que vendrían a ser los conscriptos, los fugitivos, que serían los Teshu, y también los denominados sirvientes del faraón, que vendrían a ser Gemunesu, que podrían también trabajar en trabajos de construcción, trabajos de construcción forzoso. Entonces, sí que hubo esclavos trabajando en la construcción o trabajando en la parte más dura, como pueden ser las canteras. Y de esto tenemos referencias. ¿Podrían haber sido judíos? La respuesta es que sí, porque si eran prisioneros de guerra, traídos desde Siria-Palestina, entre ellos habría judíos y no judíos. Esto no me lo estoy inventando. Os he dejado por ahí la referencia a un artículo que podéis leer vosotros mismos, del Oprie, ¿no? Pero, hablando de referencias y evidencias directas, podemos hablar de papiros como el papiro Laún o como el papiro Reisner, entre otros muchos. ¿Y del éxodo qué hay? ¿Cuándo habría que ubicar el éxodo? Mi opinión personal es que esto es forzar mucho la maquinaria. Queremos encontrar un hecho descrito por la Biblia con nombres, cuando quizá esos nombres no existieron y es una manera de poner por escrito, después de muchos años, cuando se pone por escrito, porque esto se transmite de manera oral y luego se escribe, algo que ocurrió, pero que se deformó con la historia oral y al que se le dio nombres para poder acordarnos de la historia. Esa es una opinión personal, no significa que sea la única ni que sea válida. Ahora, si hubiera que hablar del éxodo, ¿cuándo hablaríamos del éxodo? Hay diferentes opiniones. Hay gente que lo sitúa en la época de Merneptah. ¿Por qué? Pues porque en la estela de Merneptah podemos encontrar por primera vez, ¡trrr! redobles, el nombre Israel. La primera vez que aparece la palabra Israel en la historia está en la estela de Merneptah. Merneptah es el sucesor de Ramsés II. En esta estela, Merneptah nombra a Israel con otros muchos pueblos a los que se ha enfrentado en la zona de Oriente Próximo y de los que ha, pues en fin, no como que los haya expulsado del país, pero sí como uno de sus enemigos en Oriente Próximo que los ha machacado, básicamente. Entonces se supone que antes de esto podría haberse dado el éxodo. Hay otras personas que consideran que la historia del éxodo realmente es el momento en el que los egipcios expulsan a esos gobernantes extranjeros de los que os hablaba antes en el norte de Egipto. El momento en el que el faraón Ahmose en el sur de Egipto expulsa a los ixos del país porque los expulsa y consigue reunificar Egipto. Entonces, es posible que este hito histórico quedara en la memoria histórica de la gente, se transmitiera oralmente y finalmente se pusiera por escrito como el éxodo. Aunque no vendría a ser lo mismo porque en la historia real los ixos eran gobernantes en el norte de Egipto y según la Biblia, pues esos israelitas o esos hebreos vendrían a venir, a ver, en fin, habrían sido esclavos. O me explico de aquella manera pero espero que me entendáis. Entonces, respondiendo a las preguntas que yo tenía aquí al principio del guión, ¿realmente hubo obreros en Egipto faraónico? La respuesta es que sí, probablemente. ¿Hubo semitas? La respuesta es que sí, rotundo. ¿Fueron esclavos? La respuesta es que probablemente. ¿Cuándo se dio el éxodo? La respuesta no hay como tal. Os he dicho diferentes hipótesis y nada más. En fin, espero que os haya gustado este vídeo y que os haya aclarado algo al respecto. Os recuerdo que podéis ampliar información y profundizar un poco más en la Egiptología en mi página web con mis cursos online en lauraegiptología.com y si quieres darte un capricho y comprarte una joya egipcia, pues también te lo puedo ofrecer en la página neunefer.com. Un beso enorme. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y le quiero ver ang uja senet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!